Según información, la segunda razón de la ruptura entre los grupos fueron las declaraciones de Ociel que estaba dando en Estados Unidos. A partir de entonces, los intentos por capturar al Ascano se intensificaron. El Asca se dio cuenta de que, misteriosamente, las autoridades lo tenían como objetivo principal, sobre todo después de un intento de captura por parte de las autoridades, de la que apenas logró evitar gracias a su entrenamiento. Acto seguido, el Ascano comenzó a indagar sobre los acontecimientos tan extraños, considerando que siempre había tomado todas las medidas y nadie sabía dónde estaban sus escondites. Una de sus fuentes le informó que Ociel estaba negociando una reducción de condena con las autoridades estadounidenses y esto significaba que entregaría información acerca de su organización, operaciones y la ubicación de los principales líderes de su grupo. Las sospechas que tenía Heriberto se confirmaron después de conocer la sentencia de Ociel. Por todo lo que se le culpaba, Cárdenas recibió 25 años. Esto es inaceptable, Cárdenas no merece tener ese trato especial, decían en Estados Unidos. Según la declaración del mamito, el grupo de la letra le fue leal a Cárdenas hasta febrero del año 2010, cuando se supo de que llegó a un acuerdo para reducirle los años. Sin embargo, la causa principal de la ruptura fue estructural. El poder y la autonomía de la última letra minimizó a la organización del golfo y poco a poco mostró un declive muy evidente respecto a sus antes subordinados. En ese sentido, la estrategia de Tony Tormenta y el COS de conservar las plazas tradicionales, Matamoros y Reynosa, se mostró complicado, pues la expansión de la letra no solo les había permitido consolidar la plaza de Nuevo Laredo. Al Laredo también hizo que incursionaran en otros territorios desde Piedras Negras hasta Texas. Además, les permitió acceder directamente a los proveedores cuando llegaron a Centroamérica y tuvieron la oportunidad de la extracción de recursos por otros medios. Para ese entonces, los territorios que tenían en alianza la letra y el golfo eran todas las entidades que estaban cerca del Golfo de México, desde Tamaulipas hasta Yucatán. Además, de algunas cercanas como San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Chiapas o Campeche. Cuando se dio la ruptura, quedó claro que los territorios pertenecían solo a la última letra, debido a que eran más fuertes en la mayor parte de los territorios. Por ejemplo, si el Golfo controlaba Matamoros y Reynosa, la letra tenía una fuerte presencia alrededor tanto en Nuevo Laredo como en la región de San Fernando y Ciudad Victoria. Tras el envío a mejor vida del Concord III, la respuesta de la letra fue inmediata. Un par de días antes de la sentencia de Ociel, el 22 de febrero del año 2010, la última letra lanzó su respuesta en toda la zona conocida como la frontera chica de Tamaulipas. Sitiaron literalmente Ciudad Mier, Miguel Alemán y Camargo. Los efectos de las confrontaciones fueron múltiples. En primer lugar, las batallas en la región alcanzó niveles inimaginables, casi emulando a estados como Sinaloa, Chihuahua y Baja California. Será muy difícil hacer un recuento de los eventos ocurridos durante las disputas entre el Golfo y la letra. Basta mencionar que las confrontaciones fueron altísimas. En el mediano plazo, las confrontaciones por los territorios se estabilizaron y los ganadores fueron los de la última letra, quienes llegaron 2011 y 2015, en una de las dos organizaciones de mayor tamaño y poderío en el país, junto a la Organización del Pacífico. Sin embargo, esta organización enfrentó disputas internas por el control del grupo y una persecución feroz por parte de las autoridades mexicanas confabuladas con el grupo del Pacífico. La primera ruptura interna en el grupo de la letra ocurrió en el año 2012, cuando una célula regional, encabezada por Iván Vásquez, decidió independizarse y formar su propio grupo, que operó en diversos municipios de Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato y Nuevo León. Establecieron una alianza con el Golfo para disputar algunas de las plazas de la letra en Zacatecas y San Luis Potosí. En la primera mitad del siglo XXI, las autoridades habían concentrado esfuerzos en los líderes de la organización, como Jesús Enrique Rejón y Jaime González Durán, solo por mencionar algunos ejemplos. Sin embargo, la ola de confrontaciones entre el Golfo y la letra captaron la atención de las autoridades mexicanas sobre los liderazgos centrales. Así, la Marina supuestamente envió mejor vida a Heriberto, en Progreso Coahuila, el 7 de octubre del año 2012. El que quedó a cargo del grupo fue el Z-40, quien duró muy poco en el control de la organización, aunque algunos reportes señalaron que había desbancado a las Cano, incluso antes de su partida. Los marinos capturaron a Miguel Ángel, el 15 de julio del año 2003, en Nuevo León, cerca de la frontera con Tamaulipas. Unos meses antes, el país vecino juzgó a su hermano mayor, José Treviño, por ser el encargado del blanqueo, mediante carreras y crianza de caballos finos. El menor de los hermanos, conocido como el Z-42, conservó el control de los Treviños sobre la letra, pero desde una posición cada vez más débil. Según Alejandro Rubido, entonces comisionado nacional de seguridad, por su perfil y falta de liderazgo, el Z-42 no logró el reconocimiento que tenía su hermano dentro de la organización, por lo que tuvo confrontaciones con algunos operadores locales, que buscaban independizarse, situación que derivó en mayores confrontaciones al interior del grupo de la última letra. La captura de Omar Treviño se debió a una confrontación interna por el liderazgo de la organización. Esto provocó la división de la última letra en dos grupos independientes. La primera agrupación fue conocida como los Zetas Vieja Escuela, dirigida entonces por Ricardo Carreón, enviado a Mejor Vida en septiembre del año 2017. Esta organización mantenía una alianza con el Golfo. Su capacidad operativa se centró en Tamaulipas y el norte de Veracruz. Por otro lado, se creó la Organización del Noreste, que era la organización de mayor tamaño y podía decirse que fue el grupo heredero de la última letra. Su líder fue Gerardo Treviño Sánchez, sobrino de los Treviño Morales. Al parecer, conservó la mayor parte de la estructura de la letra y mantuvo presencia en una parte importante de los territorios, en donde estaban asentados originalmente el grupo de la letra. Tamaulipas está cerca de la región norte de Coahuila. Por tal motivo, esta zona fue un área natural de operación para ambas organizaciones. Si bien la presencia de la letra fue una constante en gran parte de los municipios de Coahuila, al grado de ser el grupo dominante en casi todo el estado, es relevante destacar la importancia del norte de la entidad para sus operaciones. La ubicación de piedras negras es táctica por varias razones. Da acceso a una importante franja fronteriza de Coahuila con Estados Unidos, de 512 kilómetros de largo, por medio de la cual pueden enviar y recibir mercancía, dinero, equipo y otros productos. De hecho, a la luz de diversas investigaciones, puede afirmarse que los negocios de la región se concentran en este punto. La ciudad está conectada con otras poblaciones como Saltillo, Monterrey, Nuevo Laredo, Monclova y Acuña, por lo que resulta un punto estratégico para coordinar actividades en el norte de México. En este sentido, destaca la cercanía de piedras negras con Nuevo Laredo, ciudad que se consideró la capital de la letra por ser el principal centro de operaciones de la organización en el país. Estas ciudades se encuentran a una distancia aproximada de 177 kilómetros. Finalmente, la expansión de la última letra hacia piedras negras puede verse como un movimiento lógico. Primero, porque es la ciudad de tamaño medio más cercana. Y segundo, porque gran parte de las ciudades que se encuentran cerca de Nuevo Laredo, como Reynosa, Matamoros, Monterrey o Victoria, había una importante presencia del grupo del Golfo, por lo que el crecimiento hacia la zona de piedras negras y Acuña representaba menos confrontaciones y esfuerzo. Piedras negras se convirtió en una de las ciudades clave en la estructura de la letra. Prueba de ello, es el listado de líderes que en algún momento fungieron como jefes de plaza en la ciudad. Incluso, la caída del líder más importante en la historia de la letra, Heriberto Lascano, ocurrió en el municipio de Progreso, entre Piedras Negras y Monclova. Debido a su posición geográfica, la región norte de Coahuila ha sido una zona de operación continua de varias organizaciones. La agrupación que tuvo presencia más constante en Coahuila fue el grupo del Golfo, la primera noticia que se tiene de su presencia en el norte de la entidad. Data de 1982, con el arribo de una célula conocida como la Banda de los Texas, comandada por Guillermo Martínez. Sin embargo, también se sabe de la presencia de otros grupos en la región como los grupos de Juárez, del Milenio y del Pacífico. De 1993 a inicios de la primera década del siglo XXI, Acuña y Piedras Negras fueron algunos de los puntos de cruce de mercancía que producía el grupo del Milenio y que enviaban a Estados Unidos por medio de una célula conocida con el sobrenombre de los michoacanos. Vale la pena mencionar que el grupo de Juárez permitió esta actividad, pues tenía el control de dichos puntos fronterizos. Resaltó la confrontación por la zona entre varias organizaciones durante décadas, hasta que la letra se hizo del control. Entre el año 2003 y 2005, el grupo del Pacífico quiso quitarle las ciudades de Acuña y Piedras Negras a la organización del Golfo, que tenía presencia en esta zona, gracias al grupo de la letra. Dicho trabajo se realizó a iniciativa del Grande, que en ese momento fungía como jefe de Plaza del Pacífico en la región lagunera, que abarca desde los estados de Coahuila y Durango. De esta forma, la última letra aseguró el control de la región entre los años 2004 y 2005. A principios de este siglo, comenzó un proceso de consolidación del grupo en la zona, y fieles a su costumbre, la letra se impuso gracias a su despliegue y entrenamiento. Gracias. 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 Gracias.